Mira, mira, mira lo que he descubierto, cada día puedo ser mejor En este momento comparto mi secreto contigo a viva voz Trata a otros con respeto y con honestidad Ser responsable y también solidario y así conservas la amistad Es lo mejor, lo mejor, cada día ya soy mejor Respeto las normas, soy buena persona y hago toda por amor Y así puedo ser mejor Aquí comparto mi secreto, construyamos un mundo mejor Honradez y justicia con una sonrisa, no olvides la cooperación Dijo un día un gran filósofo, tendrás buena reputación Si te esfuerzas en ser, te esfuerzas en ser lo que tú quieres parecer Es lo mejor, lo mejor, cada día ya soy mejor Respeto las normas, soy buena persona y hago toda por amor Y así puedo ser mejor Y te doy un buen consejo para un mundo puro habitar El agua cuidar y también reciclar, lo que piensas que se puede botar El ambiente hay que cuidar y poner la basura en su lugar Es mejor observar que tener que reparar En un sitio limpio quiero habitar Es lo mejor, lo mejor, cada día ya soy mejor